Es una iniciativa que surge hace aproximadamente tres veranos en el estadio con varios objetivos claros. Por un lado, organizar, programar actuaciones musicales de grupos locales y del entorno que ya desde hace bastantes años ya vamos programando aquí en el estadio, pero de alguna manera poder organizarlos dentro de un calendario de actuaciones, sobre todo en esos días, en esas tardes de verano de fuerte calor en las que se acerca mucha gente al estadio y de alguna manera poder atraer a esas zonas y darle ese atractivo, como es por ejemplo donde estamos ahora en el escenario de música en el estadio junto al Fronton y de esta forma poder atraer a toda esta gente. Hola amigos, somos los Blues Morning Singers, grupo de Blues Bilbaíno y estamos aquí hoy en la Fundación Estadio para haceros disfrutar con esta gran música que es el club. Para mí toda iniciativa me parece buena, es música la mejor, sí, a mí me gusta la música. Es bonito, es súper agradable, ahora con el buen tiempo. La verdad es que muy bien, una iniciativa muy interesante, sí. Primera, os interesa rea iruditzenza, y te da bueno, un me ha acordado de a oso posi, que ta horrela va a beslar y esberdi un yak y sautzen ditugo, es. Primera iruditzenza, vale. Os saldo. Está muy bien para iniciar a los niños en el mundo de la música, y está muy a gusto. Es otro servicio más que el estadio da a todos los socios, ¿no? Por lo menos podemos disfrutar de música y estar aquí tranquilamente, leyendo o simplemente disfrutando del césped. He un de en Colombia, un mechoarekin, un mechoarekin, un mechoarekin, eta pizca bat, deskan, txobat, haitak, durazo a kizatiko, ba, ona etortzen gera, gu active música, ona etxuiten dego, eta, pera bebai, bat antxeginetu basko guztatzenza jo, ta, oso ondo dago bai. ¿óstuen lesu? Ah! ¡Felazo! ¡A la verdad! Y ya no me he, baby, ya no me he, baby. I'm gonna tell you all about it. The wedding's gonna tell me. I'm gonna tell you all about it.